Hola, muy buenas a todos, culebrillas, culebrillos, diamantes del gofre, soy el señor serpiente y hoy volvemos a retomar capítulo 12 de Tropic Snake Chupinca, vale, ya sé dónde estoy, ya más o menos sabéis que controlo, localizaciones y demás Y hoy, como podéis comprobar ahí abajo a la izquierda, tenemos una novedad en la serie y es un server a español, sí, tío, a español, del bueno Entonces, ¿qué vamos a intentar hacer hoy? Pues primero arma, mapa, comida y ver veremos qué suerte nos acontece hoy en Lingor Y a ver si quitamos el mal fario del episodio anterior, como sabréis, vuelvo hasta Forever Alone, bueno, creo que eso está de sobra por comprobar Y nada, creo que no hay mucho más que hablar, esta serie ya sabéis que me está provocando dolores y no, no, a ver, no, es que no me guste ni mucho menos, me encanta Pero, pff, Lingor se hace a veces muy cuesta arriba Y bueno, vamos a poner ahí, que no se nos canse aquí el colegui Hay bastante gente, hay unos 35 cuando ya me conecté, bastante lento el servidor ya de la cantidad de gente que hay Pero bueno, me presta un poco poder cagarme en la puta madre que les parió en mi propio idioma Así que, sin más, volvemos cuando encontremos algo Y bueno, básicamente el corte ha sido bastante breve, como podéis comprobar, ahí ya tengo compañía, así que no sé qué me da Que mucha suerte tengo, Omicino va a ser... Va a ser bastante similar No Y no Todos son muertos, no sé si se habrán suicidado o qué Mochila de mierda, Coca-Cola Venga, hombre, cógelo rápido Joder, encima hay un poco de lag en el servidor Creo que somos muchos aquí Joder Empezamos bien, tío Ahora, la única venda que tengo tirada Muy bien Regla número uno Un patito también está aquí Bueno, aquí está toda la gente que conozco, más o menos, de este mundillo, que sois bastante habituales Bueno, y pensé que era un survivor, tío Te lo juro por el Snoopy Otro survivor muerto aquí Bueno Hombre, hola Puedes hablar y tal, eh ¿Sabes cómo hablar? Pues nada, hasta luego, majo Voy a poder ir haciendo con un lugar más rápido y reventarlo No por nada, sino porque... Me voy al campamento militar por patas antes de que esté gilipollas o buena persona Bueno, como de momento el hecho de que no hable me da muy poca confianza Pues a ver si tengo más suerte que él Bueno, me haré un Rock to Hero o algo, como que tengo mil de humanidad casi Quién sabe Primero de todo, vamos a ver si aquí encontramos algo de loot Pero no sé qué me da, o que pillé una transición de loot o que ya le falta un reset del server Pero bueno, se me hace raro porque hace cinco pasos encontré la mochila y bueno, aquí ya hubo un cadáver Nada, se vio el español, ¿qué podemos esperar? Matanza, sangre, vísceras y pus Y... Otro colega muerto No entiendo por qué no me aparecen las opciones ahora ¿Cómo te llamabas, colega? Paco Cruz Otro no, muerto aquí Ah, pues... Vamos a ir en dirección... Es que esta parte la odio porque es que es muy difícil... No me... No, no me gusta, no me gusta Bueno, vamos a cortar y a ver si continuamos donde veamos algo más interesante Bueno, ahí a lo lejos veo la parte del aeropuerto del billón Como sabréis, ya después de doce episodios y tantas horas comiendo mierda en Lingor Ya lo voy controlando un poco y ya más o menos me sé guiarme y demás, así que... Vamos a atentar a la suerte y a ver si encontramos algo ahí Bueno, estoy aquí... Va a haber un restaurador en dos minutos, entonces aquí estoy torando un poco en zombie A ver si pasan el minuto Y ya que estoy cerca del aeropuerto del billón y demás, a ver si me aparece algún arma ya no interesante, sino... Aunque sea una escopeta de patos Mejor que ir con una linterna Bueno, y aquí estamos otra vez, han puesto servidor de noche, me cago en Nomondo Que sos gallego, por cierto Así que... Gama de brillo for the win Que no me gusta mucho Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? No me jodas Eso es otro tío con un hacha Hola señor con un hacha ¿Cómo le trata la vida? Se me tío para allá Espero tener la suerte de encontrar un armantes Si no, pues jodido Ni no ni ano, ni no ni ano, evidentemente han aparecido el loot Vamos a putrar al tío este un poco Un hitpatch que ahora siendo de noche va a ser más que necesario Y creo que esto era unas bengalas, sí Que me van a venir de vicio para lo que quiero Va a ser trolear al tío que fue para allá Ahora venga, fiesta loca Hola señor del hacha ¿Cómo le trata la vida? Hijo de puta Pues nada Como todo soy del español Vamos a ver si lo puedo trolear Supongo que será No ni ano Bueno Después de este pequeño toreo, que no sé que tal me habrá ido Supongo que mal Vamos a ver Vamos a ver si nos podemos ir hasta el billón Y no liarla Es que también vaya suerte colega También que suerte la mía Es que es grande Es que es grande, Lingor Como para que me encuentre alguien cuando lo único que tengo es una puta linterna Venga, corre, amigo Venga, corre, amigo Que creo que nada Un cristal y una rueda Justo lo que necesitaba Bueno, el tío sigue con un hacha Señor del hacha Espero no volver a verle Bueno, a ver si hay que estar en barra creyendo Por que sea de noche Bueno, ni no ni de nada La verdad que se ve de puta madre Lo único que está mal con negro Es noche abierta Está buena Lo único malo que sí Que hace falta Un mapa Ahora las orientaciones Ni estrellas ni cojones Que mal carga el loot En los institutos de Lingor Que mal carga el loot En los putos institutos Ni aún Pues nada, vamos a seguir toleando zombies salvajemente Es que no ha aparecido apenas loot Dime que eso es un mapa Fuck yeah Bueno, al momento tenemos un mapa Bueno, zona militar es de noche Así que vamos a lootearla a lo... Un poco inteligente Una flare por ahí Otra flare por allá Mierda Tire demasiado cerca Fuck 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 Toca raptar En un ratio de 2 metros En el cual no puedo acercarme a ningún zombie Joder, que me han tirado esa flare Que me han tirado esa flare Ignorame 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 Muy bien Buen zombie Zas, en toda la boca A tomar por culo Luteo Like a boss y a correr Hostia, no coyote tío Tócate los huevos Cógela, cógela y vámonos Cógela y vámonos tío Cógela y vámonos tío Cógela y vámonos tío Cógela y vámonos tío Las flare militar Que me las voy a coger No sé por qué Pero nada Me mola Me mola esa internita roja Esta NAG Que no sé por qué también me las voy a coger Joder, que puta suerte Pues ala, nada Mira que de bici No sé si Avaricia no rompe el saco Pero bueno, parece Puede ser que Lingor hoy se porte bien Una buena ceceo ahí, joder Siento los tacos Pero es que me está Buah Una coyote Tal Ha faltado un camo o algo Porque bueno, de tu que para ahora De noche me da igual Y full equip Tengo por culo para ahora De Makarov Que encuentro la azota Lo siento Soy un chico infiel Me agarré Mierda Pues nada Roba tu calamardo Creo que he visto a alguien Sí Hola No huyas, hombre ¿Niko? No despares, no despares ¿Quién eres? Nico, en serio eres tú ¿Quién eres? ¿Quién cojones crees que soy? ¿Quién cojones crees que soy? Nico, ¿eres tú? Sí, sí No sabes quién soy, capullo Soy Nico Park ¡Hostia, del diente! Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto ¿Lol? Mírate la mochila, anda Mírate la mochila, anda Alguien mitad de la mano ¿Quieres venirte de paseo o prefieres jugártela? Sí, de paseito, de paseito Delante Que tampoco me voy a fiar tanto No te preocupes Cheque la carretera Nico, por aquí Si tú estabas yendo por aquí A grabar Pues yo estabas... Pues yo te estabas yendo un poco desviado ¿Te estás grabando? Bienvenido al Tropic Snake ¿En serio? Tira para allá, anda No, pasa, pasa, pasa Tranquilo Vale, vale, tranquilo A continuación Que no te voy a avisar a, eh Yo me arrepentiré de esto luego No, 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 creo que no No tengo ganas de romper confianza No me... Por cierto, ¿dónde se supone que estoy yendo? ¿Cómo? Sí, pero aquí está Calamán, ¿no? Sí Se supone que las nubes van a la derecha No te fíes mucho de las nubes por aquí Aquí sí puedes fiarte de las carreteras, sí, gracias Te puedes meter a través del bosque y es en línea recta Pero casi es mejor ir por la carretera si... Tienes carteles por todos los lados Y mañana en los comentarios Madre, ¿por qué no lo mataste yo? No... Es que soy un nazi y un cabrón ¿Te hace falta algo? No, por ahora no Vale Todo lo que puedo encontrar están en Calamán Ahora me llevarás a una trampa y te maldeciré toda la vida No, 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 es la primera vez que he hecho lo lindo Dime un sec Para un segundo Para un segundo Que conste que te iba a matar pero cuando te vi el nombre... Pero... ¿Cómo? Que conste que te iba a matar pero cuando te vi el nombre cambié de idea ¿Cómo me viste el nombre? No lo sé Luego lo revisaré Joder... Hay que tener suerte y vamos... Entro al mismo server que tú Sin estar que estás jugando y encima Te encuentro en mitad de... Hombre, yo teniendo en cuenta que estos Lingor Más bien lo llamaría mala suerte Y más aún porque no sé si he pegado un... Un brújolazo Ah, no, 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 no Izquierda ¿Dónde estás? Aquí A ver, te voy a dejar de decidir Si vamos por la izquierda llegamos al aeropuerto Sargento Si vamos por la derecha llegamos al norte de Calamardo Pero las dos están a Calamar, tú decides Pues... Al norte Ah, pues tira Vete por la izquierda de la carretera Vamos más cubiertos Bueno, y aquí está el coleguilla yendo a ver si cojo algún arma Voy a tirar una flare Vamos a despistar a los zombies Vamos a despistar a los zombies Y como me sigo sin fiar de él Lo conozco pero... Ya estoy escarmentado No... No, voy a ir servido No hay hacha, ni hay nada Hay que ir a una Coca-Cola si quieres No, 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 espera Nunca subo escaleras a la parte de otro Ya, ya... Ya, ya... Bueno, voy a empezar a darle la gesta Lo primero vamos a ir a la colina, ¿vale? Y cuidado con el zombie que tienes detrás No, 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 no... No, 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 no... Estoy creada No... 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 Joder, que radieta. Joder. Joder, que radios. Y aquí tiene... Cuidadito, cuidadito. Esta es la zona de snipeo de aquí. Bueno, evidentemente estoy hablando para vosotros o para el chaval este que me encontré. Que me sigo sin fiar de él, pero bueno. Así queda más interesante. Y teniendo en cuenta que hay zombies en el aeropuerto, aquí hay gente. Empieza a hacerse más oscura la noche, con lo cual se va a poner todo más interesante. Que bueno, parece que estoy hablando que es de noche de verdad y no quiero que me oigan. Así que a ver que se cuece. ¿Dónde está tu colega? No, adiós. Vale, sniper en la zona civil de... Muy bien. Un S-50 en los tejados de calamar. Qué puta pena, joder. A ver, ¿qué podemos hacer? Ya que no sé qué me da, que por la precisión que ha tenido el tío, ese no era un S-50 normal, sino el TWS, vamos, el que va con térmica. Que se comprueba fácil. Vamos a hacer un señuelo, que puede que funcione o puede que no valga de nada, pero al menos lo intento. Y así podemos dar caza a ese tío, pero bueno, tengo horas de perder y mucho. La verdad que me ha quedado bonito mientras duró... Lo que me preocupa es que ese tiro vino de bastante cerca. Vamos a echar una revisión a los tejados. Y a ver qué podemos hacer. Que bueno, ahora va a ser que no mucho. Ese tío lleva una térmica. Es que me huele muy raro esa precisión de disparar de noche. A ver, vale que esta noche es clara y demás, pero... Si os habéis fijado, los tiros eran... Iban a matar. Y te deben venir de ahí, pero bueno. No me la puedo jugar mucho. Voy a aprovechar la vegetación, que la S-50, si es térmica, no me va a ver por aquí. Y si no es térmica, no me va a ver. Pasos. Me va a quedar mucho más, que no quiero ser una Diana. Ponemos mucho más tiempo. Ah, y ese barril que es el hospital siempre está encendido. Así que... Si estáis de noche y lo encontráis, no os asustáis. Lo quedaría por unas gafas de visión nocturna, cojones. Ya estoy jugando mucho. ¿Qué raro se me hace esto? ¿Esto es otro mapa? Pues a la colección de ayuda del Knob. Bueno, aquí entra el mítico nazi de mierda. Primero que no sabe que esta es sumamente subnormal, que no sabe diferenciar entre un latino y un europeo. Que bueno, me da igual, ¿sabes? Pero bueno, la determinación es PIC, para quien no lo sepa, es Sudaka. Que bueno, no está bien dicho y lo siento para la gente que me ve de Latinoamérica. No tengo nada en contra de eso, evidentemente. Pero es ello. Es lo que ellos llaman así. Su despectivo. Pero bueno, ¿qué te puede esperar de un tío que no sabe diferenciar? Parece ser que nada. Y creo que por hoy ha estado bien el episodio. En serio, mi cuello tiene un límite. Y la bengala ha sido un arma de doble filo. Pero más a mi contra que a mi favor. Así que ruedad tu escondite. Cojones, ahí vengan las apagadas. No me falles ahora, tío. Ruedad tu escondite y continuaremos en Lingor dentro de... Hoy es viernes, pues continuaremos en Lingor el domingo. Me ha gustado, me ha gustado, o sea, me está gustando esta tensión. Bueno, todavía no acabo el episodio, o sea, todavía no me he escondido. Puedo morir. Pero me está gustando esta interacción que nunca había tenido en Lingor. El hecho de ir con comillas conocido, de buen rollo y tal. Aunque lo de perderlo no me engoló tanto, pero bueno. Luego el amigo, que también estaba hecho puré. Y el hijo de perra, que no sé si se desconectó o qué. Pues... Zombies que vuelven al respawn. Así que me voy a hacer un aguapa. Y si vemos que en el siguiente episodio aquí no hay acción, nos iremos al aeropuerto del norte. No, tiene un nombre raro, o sea, no tiene un nombre como este, que es el aeropuerto de San Argento o algo así. Y no sé si repetiré en este servidor. No por nada, sino por evitar caza de brujas. Pero me está gustando mucho cómo funciona. Y bueno, el hecho de un poco de Lingor en español, creo que no le hace daño a nadie. Y menos a mí. Eso. Y yo, yo ahora ya en plan voy a esconderme. Voy a relajar la guardia y voy a ir por el medio de todos lados esperando que nadie me mate. Muy inteligente, Cris. Muy inteligente. ¿Qué hora es? La hora de dormir, tío. La hora de dormir. Y bueno. Voy a beber un Lingotazo. Buscar una posición que me pueda esconder y que sea difícil que alguien me encuentre. Si es paneo. Que bueno, esta no es, pero teniendo en cuenta la hora que es, que deben ser las y mucho de la mañana. Voy a aprovechar esto que es un abogado donde no hay edificios. Y lo único que me podrían ver sería desde el faro. Se despide el señor serpiente. Like y favoritos, por favor. Suscribiros para más. Y nos vemos cada día. Eso sí. Y no sé olvidar de mí. Comentar o morir.